¡Hola a todos! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Gracias por la invitación! El octubre de diario, yo hablaba entre 40, 40 años, divirtiéndonos juntos, haciendo bailar, disfrutando mutuamente y compartiendo momentos inolvidables. Algunos son los que iniciaron aquel ciclo inolvidable, otros nos fuimos chupando después, pero siempre con las mismas ganas de pasarla bien. Señoras, señores, la banda sigue sonando. Esta es la fuerza de la revolución bailable, los Barba, los Barba Blanca. ¡Vamos! Hay que bailar, ¿eh? ¡Vamos! Así nos presentamos. Esta es nuestra invitación. ¡Arriba todo el mundo! ¡Hay lugar! ¡Vamos! 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 Siendo que es bailar, alegre sin parar, apenas a olvidar, bailando chiquita cuando empiezas a sonar, que ganas que me da, le pido su permiso y me voy a bailar. Permiso, permiso, me voy a bailar, permiso, permiso, no puedo aguantar, me da su permiso, señor Andoal, me llevo a su tele y me voy a bailar. Permiso, permiso, me voy a bailar, permiso, permiso, no puedo aguantar, me da su permiso, Permiso, señora, me voy, me llevo a su tele y me voy a bailar.